No todo parece indicar que haber recobrado su libertad no ha sido nada fácil para el ex pelotero y último esposo de Jenny Rivera, Esteban Loaiza, pues aseguran que quiere regresar a Estados Unidos porque dice que en México ha recibido amenazas de muerte. Luego de tres años de estar privado de su libertad en Estados Unidos, Esteban Loaiza se encuentra retomando su vida. El ex beisbolista, que recordemos fue detenido por posesión de droga, pues contaba con 20 kilos de cocaína en uno de sus domicilios, ya se ha dejado ver en la ciudad de Tijuana. Esteban conoció el éxito como pitcher de grandes ligas del año 1995 al 2008 y estuvo en el ojo público también por casarse con Jenny Rivera en el año 2010. Luego, el escándalo lo envolvería por las sospechas que la misma diva de la banda hizo pública sobre un supuesto romance entre Loaiza y su hija Chiquis. Tras cinco meses de libertad condicional, el ex deportista fue deportado a México y se encuentra radicando en Tijuana, su ciudad natal, misma, donde se le vio en un centro nocturno acompañado de una mujer. El ex pelotero de 49 años de edad, que fue liberado en el mes de agosto, se dice, ha pedido asilo a Estados Unidos, tras argumentar que había recibido amenazas de muerte en México de un grupo criminal y teme por su seguridad en Baja California. Loaiza se encontraría en espera de la respuesta de las autoridades del país vecino. Pues mira, a ver, al señor Esteban Loaiza lo detienen por tráfico de drogas. Exactamente. Traía cocaína en su carro en dimensiones gigantescas. 20 kilos. Él llega a una negociación con el gobierno de Estados Unidos porque aparte estaba cerca de una escuela primaria, o sea, hay muchos agravantes y estuvo muy poco tiempo en la cárcel, la verdad, de las cosas. Tres años. Entonces, tres años. Entonces, él llega a una negociación y seguramente soltó la sopa, seguramente ese testigo colaborador allá con el gobierno de Estados Unidos va a haber dicho, es este, 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 este otro y lo vende aquí. Y son, entonces, pues yo creo que su vida sí puede corresponder. Eso, y es en su hogar, acuérdense, en su casa donde encuentran estos 20 kilos de cocaína. Y sí, efectivamente, Gus, acuérdate que, por ejemplo, en el libro El cárter de los sapos, Andrés, la florecita. ¿Quién es Andrés? Andrés, el que escribe el cárter López López. Andrés menciona que él tuvo que hacer un acuerdo, llegar a un acuerdo, y sí, tienes que soltar un nombre. Para hacer testigo protegido del FBI. Él ya no puede salir. De la DEA, perdón. De la DEA, sí. Él estuvo, el acuerdo fue quedarse dos años en la cárcel allá en Miami y sí, decir muchos nombres. Entonces, sí corres un peligro muy, muy fuerte para ti y para tu familia, yo creo. Por eso es esta historia del cártel de los sapos. El zapear es el decir, el soltar la información. Y finalmente, como dicen el cártel de los sapos, todos tienen un precio, todos tenemos un precio. Ya sea económico, moral, familiar o cualquiera de las escalas de valores que tengamos. Pero finalmente, cuando andas entre esa mugre, tienes una escala, tienes un precio. Y una moraleja, porque bueno, él fue muy famoso por aquello de 1995. Yo no sigo ese deporte, la verdad, pero pues todo el mundo sabíamos quién era el ex-pitcher. Y también decían que si él no tenía dinero, era porque había ayudado mucho a su familia, había obviamente derrochado. Cuando llega con Jenny Rivera, sí se ve como un novio muy espléndido, muchos regalos. La ropa de Sarkovsky, que decía Jenny Rivera, y nos reíamos por eso en aquel tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Ella quería decir Swarovski, pero decía Sarkovsky, Jenny Rivera. Bueno, el tema es que, regresando a esto, que cuando ellos tienen esta crisis, una de las cosas que Jenny dice haber visto en un video, es que además de que le había fallado supuestamente con su hija, en términos... Emocionales, sentimentales. En términos, por decirlo así, él, decían que habría abierto la caja fuerte y le robaba dinero a Jenny. Y es que había cámaras, ¿no? Había cámaras en su casa, entonces, bueno... A ver, espérame, aquí la cosa es que las cámaras no deben de estar en una habitación, creo yo, porque en la habitación hay intimidad, ¿no? Sí, pero... A ver, tú lo subes a las redes, ¿quién lo está viendo tú? Sí, pero si dentro de la recámara estaba la caja fuerte, entonces sí toma sentido que exista una cámara. Ahora, tú las cámaras, tú las puedes programar para que comiencen a grabar una vez que estás fuera de lugar, no forzosamente el hecho de que hay una cámara quiere decir que está grabando, tú las vas programando. Y lo que decía Mona, efectivamente, sí, a él lo detienen, primero, ya les habían dado el pitazo de que él traficaba drogas. Le dan el pitazo, de repente lo detienen por una supuesta infracción menor de velocidad. Ahí es donde le hacen... catean el coche y encuentran este... Este... ¿cómo se dice? Escondido. Compartimento especial oculto de drogas y después van a la casa y es donde se da esta cantidad. Encuentran los 20 kilos de cocaína. Claro. Y bueno, recordar también que fue muy criticado en su momento, Esteban, antes de esta situación, porque cuando muere Jenny Rivera, estando ya separado, porque en octubre ellos habían anunciado la separación, Jenny muere en diciembre, él quería demandar a la empresa aeronáutica por 35 millones de dólares y pues decían, pues ya ni siquiera eras pareja de Jenny. Finalmente, digo, yo como la chimoltrufia, como les digo una cosa, les digo la otra. O sea, yo sí no creo que Loaiza haya tenido que ver con el chiquis. Yo tampoco lo quiero creer. Pero no meto las manos por nadie.